¿En dónde está el corazón que me ofreciste? ¿Y a qué ya ves en dónde está? ¿Por qué lo hiciste? Le tiralo ante mis pies Yo pensé que tú tal vez no querías ir a vivir Y por eso tú mandaste tu corazón a sufrir Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque he sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque he sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero después tú viniste y a mí me lo arrebataste Hoy que pregunto por él ¿En dónde está? Ya lo mataste Yo pensé que tú tal vez no querías ir a vivir Y por eso tú mandaste tu corazón a sufrir Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque he sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque he sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque he sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque he sido un corazón que he querido y que lo quiero Porque he sido un corazón que he querido y que lo quiero